Luego de todo lo acontecido hace unas semanas con el cumpleaños de Draculaura y las historias de Hoodoo, el muñeco voodoo, algo raro está sucediendo en Monster High. Por alguna razón desconocida, la directora Buena Sangre corre a gran velocidad por toda la escuela, casi atropellando a todos sus alumnos. Pobre mami, casi lo matan. Tan seria está la directora que termina asustando a todos, pero ¿a qué se debe su actitud? ¡Atención estudiantes de Monster High! Cuando den las tres campanadas, será la hora de... ¡Las notaciones de primavera! Oiga Buena Sangre, casi matan. Medio colegio solo para decir esa mamá. Oye, Howling, las chicas no saben lanzar. No es una buena noche para burlarte de mi hit. ¡No! ¡Ah, Gider es un pendejo! Al día siguiente comienzan las vacaciones de primavera, por lo que nuestras amigas se han reunido en la feria de New Zealand para despedirse antes de que cada quien tome su camino en las vacaciones. Spectra irá de viaje con sus tías y los chicos ya tienen sus propios planes armados. Al parecer, nuestras amigas han organizado un paseo en conjunto en donde han involucrado a Jill, que, spoiler, en esta película será bien mamón. Mamón. Resulta que Laguna habló con sus padres para que le envíe un barco con el que podrán ir todos al gran arrecife de coral a pasar sus vacaciones. ¡Al fin podrás conocerlos! ¿Conocer a tus padres? Ahora sí, le va a tocar conocer a los suegros, ¿no? Como esta película es corta y va a toda madre, nos saltamos enseguida a la escena donde ya están en el barco, donde nos damos cuenta de que se trajeron a Abby al viaje, porque una película sin Abby no es una película de Monster High. Y como buena película de adolescentes, la segunda parte tiene que ocurrir en la playa, ¿cómo no? Recuerda en High School Musical 2, American Pie 2, Teen Beach 2. Créanme cuando les digo que en esta película todo pasa súper rápido, porque de la nada sale un calamardo gigante y sácate a las que les hace caca al barco y queden a la deriva. Todo así porque sí. Y así como de la nada salió un pulpote naranja, también de la nada ya sale el villano de la película. Al menos con Valentín se esperaron a salir a los 20 minutos de la película, pero con este tipo no se esperaron ni 5. Este hombre se llama Bartleville Farnum, el cual es un normie, es decir, un ser humano. Farnum es un estafador que va de isla en isla para vender basura a los habitantes convenciéndoles de que vende objetos milagrosos. Todo esto en compañía de su asistente Kipling, un gordito humano que lleva siempre una bolsa en la cabeza, porque según Farnum, el tipo es tan feo que no debe mostrarle su fealdad al mundo. Pobre cosita fea. Farnum escucha a lo lejos los llamados de auxilio de nuestras amigas. ¡Eureka! Oh, Kipling, míralos! Gloriosos, fantásticos, horribles monstruos. Casi tan horribles como tú. Así es, señor. Y aquí viene una triste realidad del mundo de Monster High. Farnum se alegra de ver a las chicas, porque, por su situación, podrá ganarse su confianza para luego secuestrarlas y usarlas de exhibición en su circo de fenómenos ubicado en el mundo humano. Decirlo si tal cual se oye feo, pero si lo analizas bien, es horrendo saber que el secuestro y la esclavitud de monstruos es legal en la sociedad humana. Continuemos. Laguna le pide a Farnum que les haga el favor de dejarlo cerca del arrecife de coral. Farnum accede, pero su atención se centra totalmente en Frankie, quien resulta ser idéntica a una chica que conoce el viejo oeste. Pero, ¿qué será lo que trama? Ahora sí que esto puso interesante la historia. No sabemos que tiene Farnum en mente con Frankie, pero su plan original de secuestro ha cambiado por completo, llevando a nuestras amigas a una isla perdida. Esta es la Playa Calavera, un lugar habitado por unos monstruitos llamados los Dickies, que según Farnum, son los seres más amables de este planeta. Como bono extra, un miembro de su pequeña tropa recibirá un tratamiento de reina. No se hubiera molestado. ¿Qué? ¿Yo? Ay, no lo sé. ¡Wow! Un asa podría acostumbrar a esto. ¿Por qué a Frankie le darán el tratamiento de reina? Los Dickies llevan a las chicas a sus habitaciones con la mayor hospitalidad de la vida, menos a Cleo, a quien le dan la hamaca del vagabundo de la cuadra. Para sacarle provecho al viaje, Claudín, Drácula, Uracleo y Laguna salen a observar la isla, notando algo sumamente peculiar. La isla está llena de varias estatuas con un aspecto similar al de Frankie. ¡Ay, amigas! Mi choza es algo increíble. Tres pisos, un cesto de frutas, flores impestres. ¡Oh! ¡A ese sujeto le pegaron con un coco! Las chicas llenas de intriga le preguntan a Fardum el por qué tratan de forma tan especial a Frankie y más bien, ¿por qué la isla está llena de estatuas de Frankie? Fardum convence a las chicas de quedarse hasta la anochecer para una fiesta especial en donde todas esas preguntas serán respondidas. ¿Y tú, querida? ¿Serás la invitada de honor? ¿De verdad? ¿Qué? Laguna está preocupada porque no llegará al arrecife de coral esa misma noche, así que le pide a Fardum que le muestre sus mapas en su barco para saber dónde están. Fardum les dice que no hay necesidad de ver eso y que mejor se esperen a la fiesta. Laguna, intrigada, acepta su respuesta, pero viendo que a la próxima no será fácil quitársela de encima, Fardum le dice al gordito que tenga vigilada a Laguna para que no descubra su plan. ¿Pero cuál plan, cabrón? ¡Ya dilo! Llevo casi media hora de película y no dices nada. Escenas después, nuestras amigas están jugando a voleibol con los tiquis. ¡Ah, qué bonita es la playa, qué bonita es la juventud, qué bonita es Abby! La bola cae cerca de Kipling y Frankie le invita a jugar, pero el gordis dice que no porque se le caería su máscara y es demasiado feo para que no vean. Por la tarde, Laguna y en compañía de Jill se infiltran en el barco de Fardum para saber qué trama este señor. Jill le dice a Laguna que para qué perderán tiempo en esto, si mejor se pueden quedar en la plancha calavera vacacionando por siempre. Y es que aquí es más piola que la recife de coral. Laguna le pregunta a Jill por qué está más boludo que de costumbre. La razón es porque Jill no quiere ir a Casas de Laguna a conocer a sus padres. ¡Ah, bien pendejo! Mientras Laguna y el mamón de Jill esperan a que anochezca para entrar al barco de Fardum, las chicas están junto a los tiquis preparando la fiesta con Nora Frankie. A Draculaura la pusieron a maquillar y Claudine se pasó la tarde decorando. ¡Decorando! ¡Decorando! ¡Ellos me obligaron a cocinar y a asear! ¡Lo admito! Adoro cuando hacen trabajar a Cleo. Ya para por fin hacer avanzar la historia, la fiesta empezó mientras que Laguna y Jill se han infiltrado en el barco de Fardum encontrando sus documentos secretos. ¡Escóndete! ¡A la madre! ¡Llegó el Gordis! ¡Escóndanse! ¡Ufas man! ¡Casi que los cachan! Bueno, Kipling se va. Con su ausencia, Laguna sigue revisando el barco encontrándose con una cinta de video antiguo. Al reproducirla, sale a la playa calavera y ¡a su máquina! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bronky! ¡No! ¡Ahí la tienen! ¡Nuestra invitada de honor! El viejo este que se parece a Romy Rotten dice que contará la historia de la mística temible bestia de la playa calavera. ¿De qué está hablando? Solo es parte de la función. ¡Disfrútalo! Durante cientos de años, una bestia antigua ha aterrorizado la playa calavera, atormentando y aterrorizando a los Tikis. Los Tikis intentaron defenderse del gigante monstruoso, pero muchos cayeron al no ser rivales para su gran tamaño. La antigua leyenda de la isla cuenta que solo una persona logró domar a la bestia gracias a sus cariños. Esa fue la chica humana exploradora. Por tal razón, los Tikis optaron por entregar el sacrificio a la chica humana para calmar al monstruo. ¡Está usando a Franky como carnata! ¡Rápido, hay que salvarla! De repente, la isla empieza a temblar y ¡ala verduras! Todo este espectáculo fue un ritual para invocar a la bestia, que venía a toda madre a hacer caca todo. Pero al ver a Franky, sorpresivamente se calma. Franky le hace cumplidos al monstruo para que no se enfurezca. Todo parece volver a la normalidad, pero el cabrón del viejo este activa sus trampas. ¡No! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Basta! ¡Lo están enfureciendo! ¡Tenemos que salvar a nuestra amiga! ¡Deténganlas! ¡Ah, viejo mamón y calvo! ¡No, man! ¡Capturaron a Abby! ¡No! Los Tikis tiran sus palitos al monstruo, pero el tipo les lanza un palmerazo por culeros. ¡Ay, se llevó a Franky! ¡No! ¡No puedo creer que esa cosa se llevara a Franky! ¡Tampoco yo! ¡No! Lo que no puedo creer es que la quiso a ella en vez de a mí. El monstruo esote morado escapa pegando a un salto que termina desmayando a Franky, terminando por esconderse en las profundidades de la isla. Al día siguiente, Franky despierta en una casita del árbol bien bonita junto a un hombre esote morado bien mamado y bien ricochet. Este guapetón monstruo es Andy Beast. ¿Por qué todos estos tipos en Monster High están bien sabrosos, demonios? Franky se le asustaba por el monstruo morado, pero que no te esperaba hacer flow twist. Yo... Yo soy la bestia. Muy bien. Eso sí es algo que no esperaba. Morado y mamado, ¿que no era obvio? ¿Qué ingenioso señor? Poner un dispositivo de rastro en el collar de la señorita Franky. Ingenioso sí, es clásico de mí. Y esto va a guiarme directo a mi presa. Más tarde, Andy le explica a Franky que él era un humano que sufrió una mutación que lo transformó en un monstruo, manteniendo su aspecto humanizado con un color morado. Solo que la intolerancia y el odio de las personas lo terminaron transformando en un ser gigante lleno de ira. Por tal razón, sus padres lo exiliaron en la playa calavera. Andy pensó que con la tranquilidad de la isla, no se volvería a transformar jamás, hasta que aparecieron los tiquis. El miedo de los tiquis reactivó la transformación de Andy, convirtiéndose en la bestia de la playa calavera. Mientras tanto, Laguna y Jill van en búsqueda de Fardon para descubrir lo que trama con Franky. Lastimosamente, Laguna cae del risco y es capturada por Kipling. Muy bien Jill, es tu hora de demostrar que eres un hombre para salvar a tu novia. ¿Qué? A partir de ahora vamos a llamarla a este p*** con mojar la puerca, por mamón y por dejar a que se lleven a Laguna. Ahora sí, que siga la historia. Franky siendo Franky, quienes sean del fandom lo entenderán. Ah, bueno, Franky ya se conoció más con Andy y le propone ir con ella a Monster High, ya que en Monster High no importa quién seas, siempre serás aceptado sin importar tus imperfecciones. La aceptación y la diversidad es lo que caracteriza a la escuela, aún así Andy teme no encajar en el mundo exterior rechazando la oferta de Franky. ¡Qué valiente novio tienes! Me gustó la forma tan valiente en que corrió cuesta abajo cuando te vio en apuros. ¡Ah, el Ruby Rotten es bien troll! ¡Oye, más de mis estatuas! ¿Por qué hay tantas de esas en la isla? Andy le explica a Franky que en el pasado llegó a la isla una chica exploradora que en un principio pensaba capturarlo. Poco a poco, ambos se fueron conociendo al punto que se hicieron grandes amigos, y junto a ella, Andy más nunca volvió a transformarse en bestia. Desafortunadamente, todo esto terminó cuando los tiquis la sacrificaron. ¡Qué locura! Al encontrar calma en la científica, Andy hizo las estatuas a lo largo de la isla para recordarla por siempre, así como encontrar paz junto a Franky al parecerse a aquella chica del pasado. ¡Oigan, tenemos hambre! ¡Queremos comida! ¡¿Qué clase de operativos de segunda son los que ejecutan los tiquis? ¡Ah, qué lista es mi novia! Digo Abby, Abby ya tiene un plan de escape. Abby engaña a los tiquis congelándolos y usándolos como escaleras dejándolos en el pozo. La única condición para sacarlos es que los ayuden a encontrar a Farnum. Por otro lado, Franky y Andy se han reunido con las chicas. Como escuchan que Ruby Rotten está cerca, Franky le pide a Andy que se esconda. Desafortunadamente, son capturadas. ¡Ah, pero no contaban con la astucia de Abby que le mostró la realidad de Farnum a los tiquis! Los tiquis se hartaron de ser tus marionetas. ¡Deja ir a mis amigas! ¿En serio crees que un montón de fenómenos detendrán al gran Farnum? Con todos en su contra, Farnum captura a Franky con un imán, enojando a Andy para que salga de su escondite. Si Andy no se entrega, Farnum descargará toda la energía vital de Franky, por lo que no le queda más opción que entregarse. La razón por la que Ruby Rotten quiere capturar a Andy es para llevarlo a su circo de fenómenos, el cual mencionamos antes. ¡Laguna! ¡Ah, miren, volvió la mojarra! Cuando todo parecía perdido, Jill regresa. Llega el final, no resultó ser tan mamón y llorón como pensaba, porque no regresó solo. Lo hace junto al Calamardo del principio, quien les pide perdón por haber destruido su barco. En compensación, Calamardo Naranja agarra a Farnum y lo manda a quien sabe dónde. ¡El equipo! Destruyendo también su barco y aparte reparando el que le había destruido por error a Laguna. Resulta que Jill, cuando se fue, no huyó de miedo, sino que atravesó el mar, nadando en el recife de coral para buscar ayuda de los padres de Laguna, quienes convencieron al culpote de reparar el barco y hacer caca a Farnum. Así, Jill venció su miedo al mar, conoció a sus suegros y se convirtió en héroe. ¡Fin! Ah no, la película sigue. Farnum continúa vivo, jurando venganza. Gracias a un dispositivo de rastreo que colocó sobre Frankie, ahora sabe cuál será el próximo destino de nuestros amigos. ¡Ese mutante cambiante va a serle millonario! De vuelta en Monster High, tras terminar las vacaciones de primavera, Andy se ha unido a Monster High con la promesa de Frankie de que en este lugar podrá ser el mismo y nadie lo juzgará. ¡Es de espectra, de chismes fantasmales! ¡Las chicas de la escuela enloquecen por el chico de la selva! ¡Como no, se está bien buenardo! Como chico de la selva, Andy se sorprende a ver los celulares de las chicas y en general por todo el mundo moderno, por lo que se nos vienen escenas bien chistosas de este men, como cuando destruye una bocina creyendo que había alguien dentro, o cuando se asusta al tomarse una foto, o como cuando traga como un animal en la cafetería. ¡Ja! Exceso de comedia. ¡Todo va perfecto! Andy está feliz por la amabilidad de los estudiantes de Monster High. Gracias a esto, no se ha enfurecido en todo el día, encontrando al fin la paz interior que tanto anhelaba hace años. Para finalizar el día, la directora Buena Sangre reúne a la escuela en una exhibición de tolerancia que será realizada por un ser humano. ¿Y quién es este enorme que excita Monster High? No lo sé, pero me parece algo familiar. Este sujeto empieza a ofender a todos los alumnos por ser monstruos, molestando a Buena Sangre por su actitud. No creo que sea un comportamiento adecuado, señor. Este discurso no está promoviendo la tolerancia. Tal vez me exprese mal. ¡Intolerancia! ¡Sí, eso es! El barbón se centra en molestar a Andy. ¡Tas loco, man! ¿Caso quieres que destruya la escuela? Sientes lo furiosos y asustados que están, ¿cierto, Andy? ¿Quieres darle a esta gente un espectáculo? ¡Es Farno! Cuando la identidad de este viejo mamón es revelada, los estudiantes tratan de usar sus poderes para detenerlo, pero su bastón lleva de cuántos artefactos para contrarrestarlos. Mira que hasta logró detener la petrificación de Deuce. ¡No, hombre! ¡Cuánto poder tiene Robbie Rotten! Todo este horrible espectáculo libera al monstruo interior de Andy, destruyendo la escuela y llevándose nuevamente a Frankie al puro estilo de King Kong a la cima de la escuela. Al darse cuenta de todo lo que ha causado, Andy decide entregarse a Farnoom, pero Frankie les da unas palabras que no solo lo hacen cambiar a él. Yo sé que tienes tus problemas, pero ¿quién no los tiene? Nadie es perfecto. Es lo que hace a Monster High electricizantemente increíble. Estas palabras de Frankie logran despertar a Kipling, quien al fin se quita su máscara mostrando su verdadera identidad. Para mí que este tipo es hijo de Dumbo y el gordito de Monster House. Como Kipling ya está encabronado por todo lo que le hizo pasar Farno durante años, lo lanza hacia un pozo de brea haciéndolo quedar como un fenómeno lleno de plumas. Bueno Farnoom, a llorar a la llorería. Adiós para siempre. Kipling y Andy ahora se quedan en la escuela. Como Andy destruyó parte de Monster High, ahora todo deberá ser reparado, dándole a los estudiantes una semana más de vacaciones. ¿Y qué mejor lugar para pasar el rato que en la playa calavera? Donde todo Monster High se va de pachanga. ¡Oh! Alguien dijo... Inténtalo. ¡Cortes comerciales! Monster High, la escuela de los hijos de monstruos famosos está de regreso con nuevos episodios, nuevos personajes, juegos y mucho más. Y no olvides checar el nuevo juego online Fashion Express, donde podrás darle a tus personajes un look para morirse. Conoce todos los detalles en cartoonnetwork.com.mx Ya han pasado varios meses y estamos en plena temporada de patinaje extremortífero. Aquí el deporte extremo que explicamos en la parte 1. Si no recuerdas de que te hablo, dale un repasito a ese video. Las chicas se reúnen nuevamente como el escuadrón del terror, esta vez para animar al equipo de patinaje de Monster High. Gracias al esfuerzo del equipo de los chicos, Monster High ha logrado avanzar a las rondas finales de la liga, enfrentándose al equipo más fuerte de la temporada, la escuela de gárgolas. Lo que nadie sabe hasta el momento es que las gárgolas han logrado avanzar en el torneo apoyándose solo en puras trampas. Trampas que también usarán en esta carrera contra nuestros amigos. Los primeros en salir del juego son la mojarra puerca y Deuce cuando les lanzan un murciélago de piedra, por lo que son reemplazados por el dúo de babosos de Manny y el Miados, digo Hit. Y oigan, no lo hacen para nada mal. Pero las gárgolas sacan una capa roja para atraer a Manny, quien se termina llevando por delante a Hit. Solo queda Claude dando la cara por el equipo. Desafortunadamente, sufre una de las trampas de las gárgolas, no solo perdiendo el partido, sino también terminando lesionado, otorgándole la victoria a las gárgolas, quienes se llevan el escudo de Monster High, lo cual traerá terribles consecuencias. ¿Pero qué consecuencias podría traer un simple escudo? Resulta que al perder el escudo también se pierde el espíritu escolar, literalmente, ya que dentro de cada escudo apostado en la competencia de patinaje, habita el espíritu del orgullo escolar de su respectiva escuela, siendo esto lo que las mantiene en pie. En otras palabras, el escudo escolar de Monster High es la manifestación corpórea del espíritu de la escuela. Sin su espíritu, el cuerpo empezará a desmoronarse, es decir, Monster High. El único modo de recuperar nuestro escudo es llegar al juego de la final y vencer a las gárgolas. Chicas, temo que todo acabó. El equipo prácticamente está acabado con tres de sus miembros accidentados, quedando solo Manny, Hit y Lesos. Como Cloud se recuperará dentro de seis semanas y el próximo juego es en dos, no les queda de otra que resignarse a ver cómo Monster High se cae a pedazos y renunciar al torneo. Como Deus sospecha que Cloud perdió a causa de las gárgolas, Cloud decide salir en busca de pistas en el circuito de patinaje para tratar de demostrar que las gárgolas hicieron trampa y en consecuencia descalificarlos. Para tratar de remediar la situación y formar un nuevo equipo de patinaje, Frank y sus amigas organizan audiciones en la cancha de la escuela donde reclutarán nuevos patinadores. Todos los chicos están en excelente estado físico, fuertes, veloces y ágiles, pero en esta competencia si no sabes patinar, todo lo demás no tiene ningún valor. ¿Y qué creen? Nadie sabe patinar en esta escuela. Como todos están bien estúpidos, Laguna toma el liderazgo para enseñar a patinar a los hombres, pero hay un problema. Oigan chicos, ¿oyeron? Es el sonido de una chica queriendo enseñarnos sobre al arido. Ah, sí es cierto. En esta película parece que todos los hombres se hubieran puesto de acuerdo para ser unos machistas sin cerebro que solo buscan desprestigiar a las chicas en todo lo que hacen, en especial Manny y Heath, que esta vez actúan más tarados que de costumbre, burlándose de las chicas por ser chicas. Aún así, Laguna demuestra sus dotes de patinadora, demostrándole a los hombres que ellas también pueden unirse a su juego, siendo incluso mejor patinadora que los propios chicos. Si voy a entrar, jugaré. Oye, oye, oye. No jugaremos en ningún equipo con una chica. ¿Por qué no? Porque es un deporte de hombres. Es sagrado, es la tradición. Como Manny y el miados están todos imbéciloides, convencen a todos los demás hombres de no seguir con las audiciones y evitar unirse al equipo mientras una chica esté allí, ya que según este par de atolondrados, las mujeres no sirven. Esto no desanima para nada a nuestras amigas. La demostración de talento de Laguna anima a Abby a unirse al equipo, y en consecuencia, todas las demás chicas del Escuadrón del Terror deciden unirse también. Hasta Cleo se une, ¿quién lo diría? Ahora el Escuadrón del Terror forma la nueva alineación del equipo de Monster High de patinaje extremortífero. Con el nuevo equipo recién formado, las chicas salen a lucir sus uniformes, pero reciben la burla de toda la escuela, incluso la desaprobación de Claude, que les dice que no deberían jugar, ya que las chicas no pueden jugar deportes de hombres porque saldrían lastimadas. Draculaura le recuerda a Claude que el mejor jugador de patinaje extremortífero fue una mujer hace 100 años, refiriéndose a Robeka Steam, la mejor patinadora de la historia, pero a causa de la envidia de sus competidores fue destrozada en pleno juego. Por esto mismo, Claude se niega a entrenarlas, dejando a las chicas solas en esto. Si no recuerdas la historia de Robeka desde su nacimiento hasta su muerte, regresa a la parte 1 de la cronología. Las palabras desalentadoras de Claude no detienen a nuestras amigas, quienes harán todo lo posible por sacar adelante a Monster High y tratar de recuperar el escudo del espíritu escolar. Todo esto con ayuda de la brillante mente de Golia, quien ha estudiado todo el juego de pies a cabeza, creando las mejores estrategias que llevarán a la victoria a nuestras amigas. Y así el entrenamiento comienza, con miles de tropiezos por parte de las chicas. En medio de la sesión, Golia encuentra otra misteriosa pieza que al parecer demostrará la trampa de las gárgolas. Nuestras amigas continúan entrenando, esta vez dentro de la misma escuela que se sigue cayendo a pedazos por la ausencia del escudo. Su patinaje se sale de control, dirigiéndolas a un accidente inminente. Operetta hace actos de presencia de manera intrépida, salvando a nuestras amigas de una ida segura al hospital. Con esta excelente demostración de habilidad, Frankie le pide a Operetta unirse al equipo, pero... Cariño, yo no me uno a nada. Y menos a algo tan conformista y tradicional como los deportes de equipos organizados. No soy de las chicas, ra, ra, hazlo por tu escuela. ¿Lo comprenden? Cuídense mucho. No entendí ni qué dijo, pero el seguro fue una reverenda y monumental mamá. La primera carrera de las chicas al fin ha llegado, siendo su competencia los zombies de la escuela Graveyard. Pero como ahora el equipo está conformado por chicas, nadie asiste a verlas, excepto Kid, que solo llegó para burlarse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso va a ser emocionante! Laguna tranquiliza a sus amigas, convenciéndola que los zombies son el equipo perfecto para practicar al ser lentos. Además, Gowler ya les enseñó tácticas de juego que las llevarán a la victoria. Pero aún así, los nervios terminan por vencer a Frankie liberando su voltaje, cayendo en la pista y haciendo que queden descalificadas por una salida en falso. La escuela sigue cayéndose a pedazos y con esto se unen las burlas del Miados, Manny y Toralai. Además de que las chicas se han ganado el odio de todos los estudiantes por haber dejado en ridículo a Monster High en la última carrera. Si pierden los próximos dos juegos, quedarán eliminadas del torneo. En ese momento, Claude aparece pidiéndole a Draculaura hablar en privado. Ella cree que Claude le dará consejos de batinaje, pero en su lugar, Claude obliga a Draculaura que renuncie al torneo, ya que al ser mujer, terminará mucho más lastimada que él. Draculaura se niega rotundamente, ya que esta es la verdadera forma de demostrarle a él y a todos que ella no es la chica débil que todos creen que es. Además, sus amigas y toda la escuela cuentan con su ayuda, por lo que renunciar es algo que jamás hará. Operetta se sorprende por cómo Draculaura le hizo frente a Claude, dándole sus merecidas cachetadas al par de babosos estos. Viendo que nuestras amigas tienen actitud, Operetta se une al equipo y con la unión de Operetta, Cleo se sale, ya que siempre le valió caca el patinaje. Más tarde, en el centro comercial, las chicas planean nuevas estrategias de juego hasta que son interrumpidas por las gárgolas, que nada más llegan a burlarse de ellas, diciéndoles que mejor se retiren, ya que aparte de ser chicas, son el peor equipo de la liga. Mientras tanto, la escuela sigue cayéndose a pedazos. Miren a ese men, y tiene ruedas en su skate. ¡Ay, cuánta depresión! Mejor veamos a nuestras amigas para motivarnos un poco. Operetta es excelente patinadora, pero desafortunadamente no tiene espíritu deportivo, prefiriendo correr por su cuenta, dejando atrás a sus compañeras en el entrenamiento, lo cual termina por molestar a las chicas por su actitud tan arrogante. Todas empiezan a pelearse con Operetta por ser tan egoísta. Justo en ese momento, Goh le encuentra otra misteriosa pieza de metal tirada en la pista. Al recogerla, son interrumpidas por Claude, que al ver cómo continúan luchando por el bien de la escuela, decide entrenar a nuestras amigas. Claude ve gran potencial en cada una, en especial en Operetta, pero la regaña por haber dejado atrás a sus compañeras. Ahora, con Claude liderando el equipo y con la perseverancia de nuestras chicas, Monster Kike estará más que preparado para la próxima carrera. De esta manera, el verdadero entrenamiento intensivo comienza. Aquí pusiera la canción de Rocky, pero como me cae el copyright, vamos a poner la versión de Padre de Familia. Mientras que las chicas se preparan, Goh le investiga la función de las piezas que ha encontrado en la pista. Las competencias se han retomado, y el entrenamiento de Claude parece dar frutos. Desafortunadamente, los hombres continúan haciendo trampas, ocasionando la derrota de las chicas y la caída de Monster Kike, que a medida que pasa el tiempo se va destruyendo más y más. Si las chicas pierden un juego más, serán completamente eliminadas, imposibilitando el poder recuperar su escudo. A pesar del arduo entrenamiento, no han podido ganar nada, despertando la ira de Claude, quien al golpear unas llantas, descubre la última pieza faltante del proyecto de Gowlia. ¿Pero qué es todo esto? Todas esas raras piezas encontradas por Gowlia no eran nada más que las piezas del cuerpo destrozado de la legendaria jugadora Robeka Sting, la cual fue masacrada por las gárgolas hace 100 años. Al ensamblar todas las piezas, el cuerpo de Robeka ha sido restaurado, pero como era de esperarse, su cuerpo se encuentra vacío y sin vida. Frankie le da una mano a Gowlia, compartiéndole a Robeka un poco de sus chispas de la vida. Si no recuerdan qué es eso, nuevamente denle un repaso a la parte 1. Con la energía vital de Frankie, Robeka ha vuelto a la vida, pero la pobre no sabe que en realidad ya había fallecido años atrás. Es bueno estar aquí. Lo último que recuerdo es que corría contra las gárgolas. Dos rivales se me acercaron y luego... ¡Oscuridad! Al ver el nuevo equipo conformado por chicas, Robeka se emociona al saber que ahora no es la única mujer que compite en el patinaje extremortífero, pero Frankie le cuenta la realidad de por qué están jugando. Como no hay que perder el tiempo, Claude les dice a nuestras amigas que el nuevo entrenamiento será modalidad bestia, siendo el doble de intenso que el de los hombres para poder vencerlos en su propio juego. Robeka se opone a Claude. El jugar como los hombres no las llevará a la victoria, sino todo lo contrario. Para derrotar a los hombres, tienen que ser ellas mismas, jugar como chicas a su propio estilo. Frankie le pide a Robeka unirse al equipo, pero al intentar moverse, cae inmediatamente, ya que no cuenta con su módulo de equilibrio, sintiéndose triste por no poder ayudar a las chicas. Pero sus palabras fueron de más ayuda de lo que ella pensaba. Aplicando las palabras de Robeka, nuestras amigas renuncian al pesado uniforme, optando por algo más ligero y con muchísimo más estilo. Nuevo maquillaje, nuevos peinados, nuevos zapatos. ¿Saben qué significa? Sí, nuevas muñecas. Así que, ¿qué esperas? Sale y ve a pedírselos a tus padres para esta Navidad. ¡Sesión de fotos! No habías dejado el equipo. ¿Significa que jugarás? Soy zorrano, solo estoy luciendo el uniforme. El juego iniciará pronto y las gárgolas están presentes solo para ver cómo Monster Hike perderá nuevamente. ¡Ay, qué creen! La rastrera de Toralai está apoyando a las gárgolas solo para disfrutar ver caer el escuadrón del terror. Las gárgolas empiezan a ofender a las chicas más de lo normal, lo que enfada a uno de sus miembros del equipo, que al quitarse su casco revela ser en realidad una chica. ¿Estuvimos jugando con una chica? Así es. Y se acabó. Renuncio al equipo. El nombre de esta chica es Rochelle Doyle. Rochelle Doyle. Un poco tímida, pero fashionista. Una gárgola amiga. La muestra de superación del equipo de Monster Hike era lo que necesitaba para dejar de ocultarse tras su máscara. No solo eso, Rochelle renuncia al equipo de las gárgolas, además de haberse transferido a Monster Hike para jugar en su equipo. ¿Oigan, vieron eso? Ese es el loco de Mattel. Mattel. Siguen subestimando a Monster Hike por ser mujeres, pero nuestras amigas demuestran sus habilidades y gran ingenio, derrotando a cada uno de los equipos que enfrentan, logrando escalar en el ranking hasta llegar a la final con la remontada más épica de toda la historia del torneo. Ahora, la gran final será contra el equipo que destruyó a Robeca en el pasado, el equipo de las gárgolas. ¿La final? ¿Esas torpes, meninas, llegaron a la final? La verdad son muy buenas, y Robeca Steam las está apoyando. Tranquilo, nunca nos derrotarán ningunas chicas. ¡Ah, tiene la voz de Rigby! La verdad son muy buenas, y Robeca Steam las está apoyando. Tranquilo, nunca nos derrotarán ningunas chicas. Debido al sorpresivo éxito del equipo de Monster Hike, las gárgolas empiezan a sentir miedo porque saben que serán derrotadas por las chicas. Así que, junto a Toralai, planean una jugarreta con la que acabarán con el equipo. ¡Pinche Toralai malota y envidiosa! ¡Por eso te amo! En la pista de entrenamiento, todos se dan cuenta de la presencia de Toralai, por lo que Claude y Operetta tienen un plan para contrarrestarla. ¡Ah, pero no se los voy a contar porque después pierde gracia la historia! Así que los hablan después. Bueno, les diré un poquito. Claude finge haber regañado a Operetta, impidiéndole jugar en la próxima carrera. Eso es todo lo que diré. Más tarde, en clases, toda la escuela ovaciona a las chicas por su gran desempeño en la competencia. Tanto así que incluso Manny y Hit les piden disculpas por cómo las trataron antes. Como parte de su plan con Claude, Operetta finge estar enojada con su equipo al haber sido regañada y supuestamente impedida de jugar en el próximo partido. Y también como parte de su plan más barato, Toralai le propone a Operetta vengarse de su propio equipo, pidiéndole que les diga las estrategias que tienen planeadas para su último juego y así dárselas a las gárgolas para que puedan ganar. Por esta razón, Operetta les da unas falsas jugadas con este doble engaño y le ven la cara de mensa a Toralai. Ha llegado el gran día, el día del juego final. Para darles ánimo, Robeca le da a nuestras amigas unas palabras que le dan un gran valor a esta maravillosa película. Cada chica que las vea esta noche y diga, yo quiero hacer eso, no aceptará un, no puedes hacerlo porque eres una chica. Entonces salgan ahora y compitan como chicas. Con todas las energías reunidas, el equipo de patinaje de Monster High está listo para la carrera. Y como no están animadoras, nada más miren quienes las están supliendo. Lastimosamente, a pesar de haber tenido la actitud, Draculaura no ha rendido físicamente como sus amigas, sintiendo que por ser más débil podría arruinar el juego final, optando por salir y cederle su puesto a Laguna. La carrera final comienza con las chicas estando lado a lado con las gárgolas, usando todos sus poderes para hacerles frente. Solo que como siempre, el capitán hace trampa usando el mismo sucio truco que con Claude, lesionando a Claudine, enviándola a la banca a recuperarse. Aunque Claudine puede volver tras ser curada, finge estar en muchísimo peor estado para así darle su puesto a Draculaura, quien continúa triste. Esto la anima por completo, uniéndose a la carrera junto a Operetta. Al avanzar en la pista, Operetta pone en marcha el falso plan que había organizado en conjunto con Toralai. Ambos patinadores están a la par a punto de llegar a la línea de meta. Van tan parejos en velocidad que solo un final de fotografía mostrará quién será el ganador. Draculaura se ha llevado a la victoria del torneo, derrotando a las gárgolas y dejando en lo más alto a Monster High. Esa doble cara de Toralai no resistió la oportunidad de traicionarnos. Si las gárgolas no resistieron la oportunidad de hacer trampa. Gracias a la victoria del equipo, Monster High no solo gana el torneo, sino que también recuperan su escudo del espíritu escolar, que mágicamente reconstruye toda la escuela. Como es parte de la tradición, las gárgolas deberán entregar su escudo. Al saber que esa escuela también terminará desmoronándose, Frankie se niega a recibirlo, aunque esta sea la tradición. Tradición que Frankie decide romper, ya que aunque algo sea parte de una tradición, no quiere decir que eso sea correcto. La tradición decía que las chicas no podíamos jugar y que los lobos y los vampiros no podían ir a la misma escuela. Esa es la clase de tradición que mantiene a los monstruos separados. El deporte debería ser para unirnos a todos. Conserven su escudo. Gracias a estas palabras, Monster High ha ganado el respeto de las gárgolas. Cuando el equipo recibe el trofeo del torneo, se dan cuenta que tiene el módulo de equilibrio de Robeka. Con esto, Robeka podrá regresar al juego. Y así fue como un grupo de chicas desafiaron la tradición e hicieron de la Larido un deporte para todos. Ya han pasado unos meses, iniciando la nueva temporada de patinaje, dando paso a la nueva alineación del equipo, donde ahora ya no solo jugarán los hombres, sino que también las mujeres se unirán al juego. Dando la cara por Monster High, tenemos a Claude, Operetta, Manny, la mojarra puerca de Jill, Laguna, Elmiados, Rochelle, y por supuesto, a la legendaria patinadora Robeka Steam, la primera chica que desafió a los chicos en su propio juego hace 100 años, demostrando que las mujeres son igual de poderosas que los hombres. Oye, Robeka, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ahora hay que ganar.